Música Semana a semana, el Hospital Móvil de la Municipalidad de La Molina, en trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, recorre en el distrito para atender a la población más vulnerable, brindando los servicios de vacunación contra la influenza a mayores de 60 años, vacunación PBH a niñas de 9 a 13 años, vacunación a niños menores de 5 años, suplementos y tramizaje de anemia a menores de 5 años, así como pruebas COVID, de VIH y sífilis. Para esta oportunidad, más de 200 vecinos de la primera etapa de Portada del Sol fueron beneficiados con la visita al Hospital Móvil. Síguenos en nuestras redes sociales para saber dónde se realizarán las próximas campañas del Hospital Móvil. Música Fundamentalmente, hemos enfocado el tema en la toma de conciencia, del significado de ser un conductor profesional, la importancia que tiene el ser un profesional de la conducción, fundamentalmente evidenciado en la práctica, en el cumplimiento de los protocolos de seguridad vial. Ellos tienen que convertirse en un ejemplo de los demás conductores, justamente por el trabajo profesional que realizan. Y importante en La Molina, ¿por qué? Porque han logrado revertir una situación que a nivel Lima, a nivel de toda nuestra ciudad de Lima, se había convertido en conflictiva, la han convertido en una solución de ganar-ganar. Por eso es que realmente felicito lo que están haciendo acá en La Molina, el haber ordenado al Taxi Colectivo y darle la oportunidad de formalizarse y de desarrollar una actividad económica en beneficio de ellos mismos también. Es posible cambiar una situación negativa por una positiva. Es posible. Y ustedes lo están demostrando acá con este ordenamiento del Taxi Colectivo. Contar con un servicio ordenado y seguro de Taxis fue un reto que se propuso la Municipalidad de La Molina a través de los Molitaxis. En la actualidad, son más de 150 molitaxistas que se formalizaron, los cuales vendan un servicio óptimo siguiendo los protocolos de sanidad y seguridad vial. Los Molitaxis cuentan con un nuevo paradero ubicado en la cuadra 47 de la avenida La Molina, en la cooperativa Musa, el cual se suma a los cinco ya existentes en el distrito, donde los vecinos podrán tomar un taxi seguro. Sí, para qué. Yo también he trabajado así, pero me formalicé en Molitaxis con mis unidades y todo en regla. Y para qué, gracias a Dios, a Molitaxis puedo tener dos unidades más. Y es un buen trabajo, buena labor que está haciendo el Molitaxis y la Municipalidad de La Molina. Me parece que es un poco más ordenado y formal, porque así, también con las perspectivas que tiene los requisitos para lo que hay el coronavirus y todo eso. Tiene los beneficios necesarios. Sí, eso sí. Y más que nada, si te pasa, también me han dicho que tiene GPS para que en cualquier caso salga del lugar o algo para un servicio mejor del usuario. La Municipalidad de La Molina habita una zona exclusiva para la realización de actividades deportivas individuales en el distrito, la misma que cumple con todos los protocolos sanitarios para salvaguardar el bienestar de los vecinos. El Corredor Negarejo cuenta con la presencia de serenos e inspectores de tránsito, quienes se encargarán de resguardar la seguridad de todos los deportistas. El acondicionamiento de esta avenida será de 8 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde, donde los vecinos molinenses podrán desarrollar actividades deportivas individuales como el running, footing o el uso de la bicicleta. ¡Suscríbete al canal! Es más que un parque, es naturaleza, es amistad, es aventura. El Parque Ecológico de La Molina es un espacio valioso preservado por el municipio y dejar de visitarlo es perderse un momento de esparcimiento sano y cerca a tu hogar. Un señor vino y me dio el número de brigadas de emergencia de La Molina, me parece perfecto y me dijo que no solamente para el parque ecológico sino para cualquier caso de emergencia que tengamos dentro del distrito. y entonces ya lo apuntamos con mi hija para cualquier cosa. Ojalá que nunca no lo necesitemos, pero ya está, apuntado. El Parque Ecológico de La Molina es un parque reforestado gracias a la gestión edil. Tiene una extensión de 207 hectáreas y se encuentra a una altitud de 440 metros sobre el nivel del mar. Durante la semana es visitado por cientos de vecinos y deportistas, los cuales disfrutan de sus jardines y rutas extremas. De hecho, súper chévere, porque están incentivando el deporte y ahora más que la gente no puede salir de su casa y es súper importante también que haya gente de la municipalidad acá para cuidar a alguna persona si se cae. Recomendar a la gente también que venga con todo su equipo de protección, con agua, para hidratarse, con mascarilla también para el cuidado de uno mismo. Sí, me caí justo bajando de la ruta y ya me iba a ir pero vi que estaba acá el tópico de la municipalidad y me atendieron al toque. Lo que debemos saber antes de visitar el parque ecológico es que toda persona debe contar con la indumentaria adecuada, ir con mascarilla, alcohol en gel para las manos, agua para hidratarse, bloqueador y mantener su distancia social. Le recomendamos a todas las personas que vengan más que todo hacer los deportes extremos como bicicleta, que vengan siempre con protección, no se olviden sus guantes que son importantes porque uno se cae y lo primero que pone son las manos, coderas, rodilleras para evitar también hacerse un daño más grande, ¿no? Respiras aire puro, te contactas con la naturaleza, después de haber estado encerrado bastante tiempo, acá se siente un poco más de libertad, ¿no? Y qué más haciendo un poco de deporte, que es lo importante. Los visitantes que van con mascotas al parque ecológico de La Molina deben de llevar bolsas para las excretas, correa y bozal de ser necesario. Para una visita grata recuerda seguir las recomendaciones de los guardaparques, efectivos de seguridad ciudadana y de los brigadistas de primera respuesta de la Municipalidad de La Molina, que nos velarán por tu seguridad. En una rápida acción efectivo de serenazgo de la Municipalidad de La Molina intervinieron a presuntos delincuentes de autopartes, los cuales al percatarse en la presencia de los agentes se dieron a la fuga, iniciando una feroz persecución por varias calles del distrito de La Molina y Santanita. Siendo capturados en la avenida La Encalada del Distrito de Santanita y conducidos a la Comisaría del Sector para las investigaciones respectivas. Cada semana agentes del Grupo Gold de Serenazgo recorren los límites del distrito para prevenir e impedir cualquier intento de invasión en los cerros ubicados en las zonas limítrofes del distrito. Para esta oportunidad se atendió el llamado de los vecinos de la residencial Laderas de Malgarejo recorriendo los límites como el Distrito de Ate para tranquilidad de los mismos. Salen de Coronte Central, buenas tardes. Al momento nos encontramos realizando el patrullaje a pie parte alta de los condominios Alameda de La Molina altura de Melgarejo Cerro Poruchuca verificando que no haya sujetos de mal vivir en la parte del cerro conjuntamente con el personal Gold. Al momento continuamos con el patrullaje a pie con el grupo Gold verificando cualquier novedad y previniendo y evitando cualquier hecho delictivo por la zona. ¿Cómo se ha hecho tu proveniencia? Una llamada de emergencia a la Central de Seguridad Ciudadana alertó su luz y triste herido en la organización Praderas donde paramédicos de Punto Blanco se hicieron presentes atendiendo el herido. Asimismo en el centro comercial Molicentro se reportó el accidente de una vecina tras caer de un transporte público siendo atendida por personal de salud de Serenazgo. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Embarcador 41. El día de hoy les voy a enseñar cómo preparar un lomo saltado. Para aquellos necesitamos ciertos ingredientes como son la papa en bastones el culantro picado finamente la cebolla en gajos el tomate en gajos el ají amarillo en tiras la salsa de miglas el ajo licuado el lomo fino que en este caso en nuestro restaurante llevan 150 gramos y el mix de sellado. Para llegar a esto necesitamos primero retirar la cabeza de las cebollas partir en dos sacar la cáscara sacar el corazón de la cebolla y partir del tamaño deseado luego de esto cogemos el ají amarillo el mismo procedimiento retiramos las cabezas partimos en dos desvenamos y cortamos en tiras luego con el tomate partimos en cuatro pedazos al tomate le sacamos las pepas retiramos la piel y partimos luego procedemos con la papa amarilla a la papa amarilla la encuadramos para que se nos haga mucho más fácil poder cortarla en los bastones del tamaño que deseamos retiramos el excedente de piel y cortamos de batones aproximadamente un centímetro o un centímetro y medio de largo y por último el culantro lo envolvemos y procedemos a aplicar ahora sí con el mise en place listo pasamos a la cocina para ver cómo es la preparación y ahora que estamos en la cocina primero ponemos la sartén a calentar echamos el aceite subimos el fuego para que caliente movemos el aceite por toda la sartén mientras vamos condimentando la carne solamente con sal nada más una vez que está caliente bajamos un poco el fuego y metemos la carne la esparcimos para que se selle por ambos lados y la dejamos quieta y acá depende del término que pidan tres cuartos término medio en caso no digan ningún término se saca el término tres cuartos damos la vuelta a la carne para que cocine por ambos lados incorporamos la cebolla el ají amarillo y una pizca de ajo subimos el fuego y flameamos luego de haber hecho eso incorporamos el demi-glace bajamos el fuego para que la carne termine de cocinar y le incorporamos el mix de sellado dejamos que la carne termine de cocinar a un fuego medio incorporamos los ajos de tomate y el culantro y con eso pues salimos a servir el lomo saltado 那么 entonces pues te 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 ¡Suscríbete al canal! Ubicada en la parte central de la costa peruana, en el departamento de Lima, La Molina. Es uno de los distritos más modernos, teniendo tan solo 58 años desde su independencia. Pero no siempre hubo edificios y supermercados en estas tierras. En el pasado fue zona de diversos cacicazos, para después convertirse en tierra de cultivo y ganadería, hasta transformarse en lo que hoy conocemos como esta urbanización. Urbanización, la cual es decorada con numerosas áreas verdes, educada con universidades e instituciones de prestigio, protegida por centrales de seguridad y monitoreo, modernizada con emporios comerciales, atendida por centros de salud y cuidado, y sobre todo, habitada por sus ciudadanos que han visto el cambio a partir de los años y que forman parte de este gran distrito, La Molina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!